casos. El primero es el ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez por sus presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del ex magistrado Isidro Abelar Gutiérrez luego de ser señalado por el gobierno de Estados Unidos por supuestos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y tras resolver un recurso de revisión administrativa del 2019, los ministros de la segunda sala dejaron sin materia el medio de impugnación toda vez que para el día de la sesión el ex magistrado ya había sido relevado de su cargo. El ex magistrado fue detenido en 2019 por la Fiscalía General de la República por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado. Sin embargo, en el 2022 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió de estos delitos. En 2019 el Departamento del Tesoro señaló de los Estados Unidos, señaló a Abelar Gutiérrez de favorecer al grupo delictivo Los Quinis vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante. Aquí tenemos una red de vínculos elaborada precisamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en mayo del 2019, donde se señala la estructura de este grupo delictivo y el lugar que ya le consideraban al ex magistrado Abelar Gutiérrez en esta red. Adelante.